Spartak de Moscú empató 2 a 2 con el Sion suizo. Con este resultado Spartak se clasificó ya que había ganado en Suiza 1 a 0. Gol de Lota para los suizos. Empata Schirko a los 19 del primer tiempo. Definición a Piacere. Alenishev aporta el segundo para los moscovitas. Lejos de aquel gran equipo que en el 91 le metió 3 goles a Real Madrid en la Copa de Campeones. Y Lota reaparece en el marcador.